Lo muy bueno es esto, que otro cuando entra ves que se está abrazando con el flick y otro que sale también se está abrazando con el flick y los jugadores entre ellos que están calentando, calientan a tope que yo siempre me he fijado esto, aquí descarté Hazard para Barça en aquella época Espera, explica esto Ahora vamos con Flak y Adria que todavía están en Belgrado, en Serbia pero Bojan, vamos a recuadrarte bien, explícanos el tema Hazard Bueno, Hazard, yo le conocí en campeonato de Europa sub-17 que jugaba y mi hijo, en aquella época eran dos equipos, Bélgica y en España, eran superiores Llegaron a la final, ganó España, pero Hazard jugó de maravilla todo, salvo a la final No jugó bien Y luego firmó por Lille y yo le estaba siguiendo Y me acuerdo, le fui a ver a partido Montpellier-Lille Los dos equipos han salido a calentar Mes de agosto, calor Y falta uno de Lille Y sale a cabo de un minuto Todo el mundo con manga corta Y Hazard sale con chándal calentando Equipo va todo junto a calentar, es al revés Todo el mundo estira, él estaba mirando la grada Bueno, al partido Lo ha hecho bien, jugó bien Pero en aspecto de entrega, de actitud, no me gustaba Bueno, le fui a ver el siguiente partido Acabo de tres días en Lille Contra Angers Él estaba en banquillo como varios titulares para descansar un poquito Y salieron a calentar Todo el mundo calienta, él camina El entrenador, preparador físico De lejos, ves que le estás diciendo que estiran Él está mirando el partido Y pongo, descartado En informe, digo Este tipo de futbolistas que son muy buenos, muy buenos A mí me han demostrado, tanto cuando eran mis compañeros En el equipo Como viéndoles desde fuera Como scout de Barça Que no han dado resultados Y le descarté así No por calidad Y mi informe era calidad máxima Tope técnico, tácticamente Pero actitud, profesionalidad Con más detalles Le descarté